Te recomendamos tres películas italianas de los años 50. Stromboli, filmada por Roberto Rossellini, fue famosa en su época sobre todo por el romance extra matrimonial que durante el rodaje vivieron el director e Ingrid Berman. La protagonista y una de las máximas estrellas de Hollywood de esa época. La película cuenta la historia de una inmigrante lituana sin papeles y recluida en un campo de prisioneros italianos, que durante la Segunda Guerra Mundial conoce a un humilde pescador y decide casarse con él para intentar escaparse del lugar. Lo logra, pero cuando llega a Stromboli, la tierra de su esposo, sufrirá la hostilidad de un mundo cerrado y profundamente religioso que la tratará como a una intrusa. La estrada. Con esta auténtica obra maestra, Fellini logró el reconocimiento internacional que perdura hasta hoy. Dos personajes inolvidables, el tosco zampano interpretado a la perfección por Anthony Quinn y la cándida gelsomia encarnada por la musa del director, Giulietta Massina, recorren en un triciclo motorizado las castigadas rutas de la Italia de posguerra para ganarse el pan con su espectáculo circense. Europa 51. En este film, Roberto Rossellini buscará poner el foco en el sector burgués de la sociedad italiana, que hasta el momento no había sido plasmado en la pantalla grande. Un rico matrimonio estadounidense que lleva en Roma una vida despreocupada, ve cómo su hijo se suicida. La madre, traumatizada y sintiéndose culpable por no haber atendido más a su hijo desde la infancia, decide ayudar a la gente más necesitada en los barrios más humildes de la ciudad. Sin embargo, su ayuda a un delincuente la pondrá bajo sospecha a los ojos de la policía.